Pa' que pruebes mi melocotón Pa' que pruebes mi melocotón Cuenta que estoy mejor sola Este corazón de ti ya no se enamora Bendita sea la hora en la que te fuiste Para no volver creíste que yo Volvería a caer pero Ya no me haces daño Hey ladies drop it down Just wanna see you touch the crown Don't be shy girl but wanna bonanza Shake your body like a belly dancer Tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Que ella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola y tú te ves que te vas haciendo Te quedas bien Borró la foto explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pe- Batteje 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 Estamos encurazao de plot estamos pasado Nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazado Te mando una bala que te caiga atrás Tú digues que no vas para venir para esta pelea Lergue Bien, bien Bien, bien 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 OK 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 I'm so obsessed I'm going to do it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si de las ocho recogen los motetes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!